Atlético Nacional pronto regresará a los entrenamientos y también debe presentar su plantilla para este primer semestre del 2023. Han sido varios los rumores que han acercado a jugadores a nuestra institución. En los últimos días se ha mencionado al deportista Andrey Estupiñán, jugador que militó en clubes como el Deportes Solima, Deportivo Pasto y en su último Club Independiente Santa Fe, donde salió ya que no continuará más en la plantilla. Según fuentes cercanas al equipo verdolaga y también por parte del periodista Jorge Bermúdez, se informó que se le ha acercado este nombre a la directiva de Atlético Nacional, quienes estarían analizando la opción de traer a este extremo izquierdo, quien ha tenido buenas participaciones en los clubes que ha militado. Se sabe que esta es una de las posiciones que debe reforzar el verdolaga, pero a vos como hincha te gustaría ver a este deportista en Atlético Nacional, no olvides comentar.